Era que, bueno, las redes ya tuvo esa tradición, que era, tú comías algo en las redes y te caía una copita de chinchón. En Quito no se conocía el chinchón, se conocía un anís, que era el anís del mono. Yo fui donde los señores de estos romanos, y les digo, quiero un anís. Entonces me enseñaron el chinchón, entonces les dije, ¿cuánto cuesta? Vieron el precio y les dije, es que yo no quiero una botella, yo quiero doscientas, trescientas, mil botellas. Y les dije, ¿por qué es tanto? Yo, porque los voy a comprar todo el tiempo. Entonces, háganme un buen precio, me hicieron un buen precio, me hizo famoso el chinchón en Quito. Perdónenme, yo soy el autor de que Quito conozca el chinchón y todo el mundo lo haya probado.